Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, minimizó los hechos de inseguridad que se han vivido en el Estado y aseguró que en comparación con otras entidades, bueno, pues Guanajuato no está tan mal. El funcionario público reiteró que no se debe comparar el tema de seguridad con el mismo Estado, ya que en balance con otros Estados, Guanajuato ocupa una buena posición en sector seguridad. La base de estas declaraciones fue fundamentada en la cantidad de inversionistas extranjeros que han llegado al Estado para establecer sus compañías, así como los eventos internacionales que tienen como sede Guanajuato, como el Rally o las Ferias de León y Celaya. Finalmente, el secretario se mostró optimista ante el ambiente de inseguridad que se vive en todo el país y señaló que Guanajuato no puede aislarse de este contexto, aunque se está trabajando en minimizarlo de la mejor manera posible. Vamos a escuchar al secretario. Por eso decimos que Guanajuato es un Estado próspero, es un Estado en paz, que ahorita entraré a la parte amarga, pues no nada más es venirles a platicar que estamos excelentes, pero en los números y estadísticas y percepciones nacionales no estamos tan mal. No podemos nosotros, de ninguna manera, dejar de reconocer, a pesar de este ambiente alabueño de prosperidad, de paz, de economía, de educación, de turismo que está generando el Estado de Guanajuato y que su pilar fundamental es la seguridad pública y la justicia.